Música Se me ha ocurrido un concepto, una entrada de ese glosario, que es el de la espera. Mira, primero porque le dediqué un libro, el que se llama Godot sigue sin venir, va de mecum de la espera, y al final con esto consigo lo que todo escritor persigue, que es hablar de su libro. Pero sobre todo porque considero que es un concepto que se ajusta muy bien a esta pandemia. Estamos todos, o casi todos, porque no todos, confinados y por tanto sumidos en la espera. Ahora, los que hablamos español tenemos además el inconveniente de que esperamos esperando. Somos la única lengua en la que esperar de anhelar y esperar de aguardar se dicen de la misma manera. Y esto nos convierte obviamente en seres pasivos porque esperamos esperando. Estamos deseando que las cosas mejoren y lo hacemos, en muchos casos, no en todos, aguardando. Nos han dicho que nos quedemos en nuestra casa y por tanto que esa manera de combatir, que parece algo activo, lo hagamos de una manera pasiva, que es la espera. No siempre fue así esto de que en español confundamos los dos términos, porque hubo un momento, como nos informa Corominas, que existía el verbo asperar, pero en algún momento de la historia se perdió y por eso todos esperamos esperando. Se cumplen en esta pandemia y en este confinamiento todos los elementos de la espera. La espera obviamente está hecha de tiempo, está construida de tiempo y esto lo vemos muy bien, lo sabemos muy bien después de casi un mes de confinamiento. De un tiempo que no es el tiempo cronológico, que también, pero sobre todo es el tiempo subjetivo. No el tiempo de las manecillas del reloj, sino el tiempo que nosotros asumimos como tal. Porque el segundo elemento importante de la espera es la conciencia. Espera el que es consciente de que espera. Y en este caso somos muy conscientes de que estamos esperando, somos muy conscientes de que estamos aguardando. El tercer elemento de la espera es su componente casi antinatural, porque al final el hombre es tendencia y la espera es lo contrario. La espera es ir contra esa tendencia. Por eso nos parece todavía más llamativo que cuando se trata de utilizar el verbo combatir o de luchar contra algo, lo que se haga es por la vía de esperar, de aguardar. Se dan además los tres tipos de espera que yo identifico en el libro y que son la espera, por un lado la espera de Godot, que es la espera existencial, por otro lado la espera esperanzada y por otro lado la espera angustiosa. La espera angustiosa por muchos que tienen a sus seres queridos enfermos y que por tanto es la suya, es naturalmente esa espera angustiosa. Recordemos, hablando de combatir y de batallas, ese inicio maravilloso de los persas de Esquilo, que además de ser la primera vez que alguien se sitúa del lado del otro para contar una batalla, cosa que no es lo natural, además de eso hay un momento en el que la reina llega y cuenta cómo es esa espera angustiosa mientras los demás han ido a combatir y ella ha dejado su palacio para acompañar a las tropas al inicio, para sumirse en esa espera angustiosa de no saber qué va a pasar. Es también una espera esperanzada, en la medida en que deseamos que termine, nos van dando esas esperanzas también a plazo fijo, que termine y además que termine bien. Pero cuando la espera se prolonga, cuando la espera dura demasiado, se convierte en esa espera existencial, esa espera existencial de Godot, que es la espera existencial también de Zama, esa maravillosa novela de Antonio de Benedetto en la que un funcionario de la corona española espera a que le cambien de destino y ese cambio nunca llega, esa carta que tiene que venir en un barco en la que se le anuncia su futuro destino, jamás llega. Y de puro esperar, su espera se convierte en una espera existencial, ya no sabe por qué espera, simplemente espera. También esa espera la vemos en ese cuento también maravilloso de los jubilados de Long Jumot, de León Bloy, en el que dos jubilados van a la estación para irse, están inminentemente yéndose de viaje y nunca se van, nunca consiguen ni siquiera salir de la estación. El hecho de que también se nos anuncie un cambio de paradigma, un cambio del mundo en el que vivimos, lo convierte por un lado en esa espera angustiosa, por otro lado hace que esa espera pierda los confines y no sepamos también qué estamos esperando, en qué tenemos que modular esa espera esperanzada de la que hablaba y si tenemos que al final sumirnos o si nos sumimos por puro paso del tiempo en esa espera existencial, que ya no sabemos por qué esperamos, pero seguimos esperando.